¡Oye! ¿Cómo que ninguna de estas energías está libre de daños socioambientales? Si aquí dice, o sea, catálogo de energías limpias. ¡Ay, cosita! No sabe la diferencia. Mira, ya te explicamos qué son las energías renovables y en algún momento dijimos algo sobre su impacto socioambiental. ¡No! Pa' pronto, ninguna energía es 100% limpia. La infraestructura, instalación, mantenimiento de cualquier tipo de energía renovable o no renovable tendrá un impacto socioambiental. Sin embargo, la legislación ambiental considera como limpias a las fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos no superen los límites establecidos. ¿Pero por quién? ¡Por la misma legislación! Esta arbitrariedad en la definición permite que hoy en día, por lo menos en México, se consideren como energías limpias a todas las renovables, o sea, eólica, solar, hidroeléctrica, geotérmica y quema de biomasa, así como energías no renovables que no superen los límites de emisiones y residuos de la LED. Y sí, aquí entran otras energías como la nuclear o el gas natural obtenido del fracking, que por cuestiones de tiempo y capacidad mental para responder comentarios, no abordaremos en este video, pero prometemos hacerlo pronto. Pero regresemos al tema de las renovables. Aunque legalmente se consideren como limpias, no están libres de pecado. Ay, como que salió algo religioso este video. Tomemos por ejemplo lo que implica la producción de energía eólica. Primero se necesita minería a cielo abierto para extraer los elementos necesarios para crear las partes de un aerogenerador. Luego, estas piezas deben viajar muchos kilómetros para que las ensamblen y después ser enviadas a donde las instalarán. Y para colmo, el acero de las torres que sostienen las palas se hacen en hornos quemando carbón. O sea, todo esto para que después de 25 o 30 años el aerogenerador deje de ser útil. Y para colmo, no se pueda reciclar. Y esto solo en la manufactura. Pero la energía eólica también tiene impactos socioambientales por el cambio de uso de suelo, la cimentación, la erosión, la pérdida de especies vegetales y los efectos en las rutas migratorias de las aves que colisionan contra las aspas. ¡Está cañón! Y así como en este ejemplo, a cada una de las renovables se les puede encontrar fallas en su proceso de manufactura, transporte y al final de su ciclo de vida. Como ven, no todo es miel sobre hojuelas en esto de las energías renovables. Pero sus impactos y emisiones no se comparan para nada con los de las fuentes no renovables. Si la energía solar o la energía eólica se usan suficiente tiempo, llegan a mitigar las emisiones causadas por su creación. Siguiendo el ejemplo de la energía eólica, los aerogeneradores mitigan las emisiones de su fabricación en 153 días de uso. Además de que cada vez es más difícil y más caro encontrar petróleo porque ya descubrimos y explotamos todos los grandes yacimientos y de alta calidad y ahora solo quedan los campos más pequeños, más profundos y con petróleo de peor calidad. Por eso, las energías renovables deberían de ser el camino a seguir, ¿o no? Muy cierto. Aunque lamentablemente hoy en día solo el 11% del consumo de energía final proviene de energías renovables. Y su uso solo se enfoca en sectores como iluminación y funcionamiento de electrodomésticos. Y muy, muy poco en las redes de transporte o en el sector industrial. Y es que detrás de todo hay dos problemillas que todavía no hemos abordado. El de la demanda de energía y el de quién puede darse el lujo de invertir en energías renovables. Empecemos por el primero. Aunque las energías renovables con mayor probabilidad de crecer en los próximos años son la energía eólica y la energía solar, hasta ahora se consideran insuficientes para abastecer la alta demanda energética. Vamos con Mónica para que nos explique. De las 8.760 horas que hay en el año, la energía solar se produce unas 1.000 horas, mientras que la energía eólica unas 2.500. Además, las horas en las que se producen en mayor cantidad, la demanda suele ser baja. Y actualmente no contamos con mecanismos para almacenar estas energías, por lo que las plantas productoras tienen que disminuir su producción. Esto quiere decir que hay un porcentaje de energía eólica y de energía solar que potencialmente podría sustituir fuentes de energías renovables que simplemente no se está produciendo. El hecho de que las fuentes de energías renovables no puedan ofrecer electricidad constante y confiable complica la incorporación de estas energías a las redes eléctricas de grandes ciudades. Por eso, en países como Estados Unidos, que usa el 26% de la energía suministrada a nivel mundial y desperdicia casi la mitad, se sigue yendo a lo seguro. Y las inversiones se siguen dirigiendo a la exploración y explotación de combustibles fósiles. O incluso países que enarbolan la bandera de ser ambientalmente responsables, como Noruega. Por mucho que utilice energías renovables a nivel nacional, sigue teniendo una política que prioriza la exploración, explotación y exportación de combustibles fósiles, ya que es una de sus principales fuentes de ingresos. En 2018, a nivel mundial, se reunieron 400 millones de dólares en subsidios recaudados por empresas y gobierno para el consumo de combustibles fósiles. Más del doble de lo que se destina a energías renovables. O sea, esto quiere decir que el dinero y la tecnología siguen yendo para el mismo lugar, los combustibles fósiles. Esto para que los precios se sigan abaratando, lo cual es ilógico, porque nadie añade 5200 millones de dólares anuales que costaría mitigar los efectos de cambio climático y la contaminación de aire que genera el uso de estos combustibles fósiles. La cosa es que todo se hace desde la suposición de que este nivel de demanda, el cual incrementa cada año, es normal. En lugar de preguntarnos si de verdad todo ese gasto energético es necesario o si podríamos reducirlo a un nivel en el que las energías renovables podrían cubrirlo sin problema. Pero parecería ser que toda la energía está enfocada en apuntar con el dedo a que con las renovables no alcanza. En lugar de preguntarnos en qué estamos usando tanta energía, los datos nos dicen que casi todo se va al transporte y a la industria de la construcción. Entonces, ¿por qué paralelamente no estamos buscando reducir esa demanda? Por ejemplo, en México, el sistema actual de generación eléctrica favorece el libre mercado en el sistema eléctrico, lo cual no ha funcionado. Pues las empresas buscan generar ganancias en vez de satisfacer las necesidades energéticas del país. Aunque en teoría la generación de energía se puede hacer por cualquier empresa particular, CFE es responsable de compensar la variabilidad de las energías renovables y garantizar su distribución. Pero todo puede cambiar con la recientemente aprobada Ley de la Industria Eléctrica. Me informan que la Ley de la Industria Eléctrica busca revertir el libre mercado bajo el cual se ha regulado, ¿o no? Bueno, la energía en nuestro país. Priorizando ahora aquella producida por la CFE. Empezando por la hidroeléctrica, seguida de otras como la nuclear, la geotérmica, los ciclos combinados y la termoeléctrica. Para después utilizar aquella producida en las plantas eólicas y solares. Y finalmente la energía producida por ciclos combinados de compañías privadas. Sin embargo, el problema es que al priorizar los productos nacionales, también se está poniendo en primera fila el uso de combustibles fósiles. Incluso aquellos que son más contaminantes. Dejando a las renovables solamente como una segunda opción. Volvamos a estudios planetarios. Ok, ok, yo entiendo por qué ninguna es libre de daños socioambientales, pero pues aún así en mi bosque necesitamos, ya sabes, iluminar unos caminos y así, ¿no? Entonces, de todos modos, sí te voy a andar pidiendo una de eólica, porfa. Y pues sí, creo que con eso. Claro, y esto es de super suerte porque hoy tenemos la promoción para que te lleves unas unidades extra y así cuando quieras te puedas ir en avión a la playa. Ahora, ¿y eso para qué o qué? Bueno, y además te puedo regalar el paquete extra con un respaldito de gas natural o carbón, ya sabes, por eso de la intermitencia. A ver, a ver, a ver, espérame tantito. O sea, básicamente tú estás detrás de las dos energías, las renovables y las no renovables. Pues uno tiene que vivir de algo, ¿eh? Además, si yo quiero mis viajes trimestrales a la playa, me tengo que adaptar a lo que la gente pide. Y si pide combustibles fósiles, les tengo que dar eso. Pero también piden renovables, entonces se los doy. Y además, ¿qué pasaría si gente como yo no invirtiéramos en renovables, eh? ¿Qué pasaría? Ahora vas a tener que firmar ahí para cederme los derechos de tu bosque y que te podamos instalar tu parque eólico. Chale, pues ya qué. Así es, planetarios. El segundo gran problema de las renovables es que se siguen produciendo bajo la misma lógica de los combustibles fósiles. Una lógica que busca tasas de crecimiento económico altas para que los dueños de las compañías ganen más dinero a partir de la explotación, de la naturaleza y del trabajo de las personas. La cosa con las renovables es que parecería que por ser inagotables ya no replicarían el problema de las no renovables al no ser posibles consumirlas hasta que se terminen. Pero como mencionamos, su generación también incluye otros procesos extractivos como la minería o la privatización de territorios comunales. Lo cual ha provocado muchos problemas en regiones como el Istmo de Tehuantepec, donde a través de consultas amañadas, las comunidades de la región son despojadas de sus tierras sin compensación para la creación de parques eólicos que sirven para cubrir la demanda de grandes empresas nacionales y transnacionales. Las energías renovables sí son el camino a seguir en cuestiones ambientales, pero no cambiará nada si dejamos que sigan en manos de las mismas personas que ahora manejan los combustibles fósiles. Tenemos que construir un futuro energético que también sea más justo para las personas. Esto también incluye pensar en cómo los efectos del cambio climático ponen en jaque el futuro de las energías renovables. Por eso también debemos tomar acción en otros rubros, como seguir con el desarrollo de sistemas de captura y almacenamiento de carbono que quiten el carbono de la atmósfera y reducir al máximo la cantidad de energía que usamos, pero no solo nosotros, sino exigir al gobierno también que priorice las energías renovables. ¿Ustedes qué piensan, planetarios? ¿Creen que las leyes deberían incentivar el uso de estas energías renovables? Queremos saberlo en los comentarios. Yo soy Bernie Bastien, tu capitán planeta. Y yo Reza Pila, reportando desde la Tierra. Y esto fue Planeteando. Muchas gracias por ver este video, planetarios. Queremos agradecer enormemente a las autoras de este guión, Jimena Rodríguez Hernández y Mónica Ramírez Calderón, así como al doctor Luca Ferrari por sus revisiones. Y a mi gallita porque ya me despeiné. Y no podemos irnos sin antes dar un enorme agradecimiento a nuestros Patreon, ya que sin ellos no podríamos hacer estos videos. Ellos son los miembros del equipo Vida, el equipo Fuego, el equipo Agua, el equipo Aire y el equipo Roca. Y si tú también quisieras aportar este proyecto, puedes hacerlo en nuestro Patreon con solo 20 pesitos al mes, en www.patreon.com-planeteando. Nos vemos por allá. Y acá les dejaré unas muestras de video. De video.